hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mountain blade warband imperial rome y seguimos aquí la campaña con el imperio romano con la facción del oeste creo que se llama o del este ahora no ahora no me queda bien a ver pero acerca el magantial aquí te visitó porque te tengo que visitar no te creas tú a ver qué bien venga no ponía ya que está esto aquí dime dónde está amigable en corintos tengo que personar ante el madre mía ver cómo tengo el ejército que no me acuerdo lo tengo lleno 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 vale vamos a quitarnos pues miraron nos podríamos quitar a estos auxiliers veteranos o incluso a estos colonos no sé quiénes son peor a ver a hablar la ne de vos hacer una fiesta a ver 15 11 5 y 4 lo que pasa es que son baratos sabes armas a una mano 200 y 150 16 464 este es ligeramente superior 250 180 vaya 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 es mucho mucho mejor vale vamos a hacer una cosa nada nos vamos a pasar vamos a deshacernos de los colonos vale desbandamos y aquí si no recuerdo mal en la taberna había lanzados de fuego cuántos son son 10 y hoy es de mis compañeros vale pues nada de momento nos llevamos a 3 y no pegas patadas sólo 3 por qué no no me gusta que sean tres vaya que es el lanzamiento de fuego los vamos a mover aquí justo con los sagitar y vale para que salgan juntos que eso está bien estos 218 denores madre mía no no quiero más no quiero más no quiero más a ver a hablar grande de vos 250 250 o sea mejor no pueden estar pues nada vamos a probarlo no y este estaba en corintio corintio corinto corinto venga vamos por allí hay una batalla en corinto vale vale a ver calma me habéis dicho que si algún día me enfrentaré a los a los mil como se llaman estos a los mil estos son 400 o no no son 44 no mil toma me han pillado los los mil a no son 22 sólo me cachis en la mar me cachis en la mar a ver infantería no infantería formación contados infantería hasta aquí arqueros aquí atrás venga estoy con poca vida eso sí pero venga va me la voy a jugar venga tienes que dar a alguien no vale vale así me parece bien ya hola hola los lanzadores de fuego no el caballo ha hecho punto de daño bien 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 bueno al menos el proyectil lo he visto yo espero que son afecta a mis tropas gladiador ha sido asesinado vale me queda una a ver pues nada y ese es donde va tu donde vas pin pin piltrafilla ven aquí con el destu con el tito el destu tito el destu y además tito aquí en ahí va aquí en roma queda bien lo de tito esta es la que se rompe verdad pero punto de daño en serio por la espalda que espalda tiene una espalda una espalda de acero a ver vamos a probar con esto parece ser casi sí a ver señores en serio que vais a venir hasta aquí venga venga menos eh vale bien 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 pero venga venimos un poco no acercados un poquito yo que sé para que orden un poco de amor aquí mis tropas a ver alguno muerto mío tú que haces ahí vuelve a la formación a la crema han hecho el caso del perro venga uno menos uy uy ahí ahí encima asesinado por un auxiliar venga venga aquí yo los mantengo a distancia y vosotros los matáis va mira como ese 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 ha sido muy bueno muy bueno ese Sagitari venga otro menos otro menos ah no menos no pero uff a ese no le di venga va porque están allá adelante los arqueros eso sí que no lo entiendo ya los estáis protegiendo vale ese ya está venga va que os falta uno ah no este ha decidido huir jaja pues sí sí huye 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 todo lo que puedas y más uno menos cautería carga que seguro que llegan antes que yo infantería carga también hacia dónde hacia donde veáis porque yo ahora mismo no controlo dónde están ah pues ya está victoria ninguna baja gladiadores 20 muertos un herido un vencido y un gladiador campeón capturamos hecho vale también me dijisteis que me comprase vale eso tengo que mirarlo eh me dijisteis que me comprase un onda cuántas cosas para vender dónde estamos estamos aquí a ver si pillamos a este mira lo mío los cuantos son ya 12.000 a no 1.200 1.200 12.000 anda que yo también lo hemos perdido ¿no? ay dios mío ejército de rebeldes ¿en serio? son todos esos rebeldes voy a tener que venir a Roma porque vamos a tener que vender vender cosas vamos al mercado vamos aquí a los bienes los bienes tienen dinero pues venga vender herramientas esto 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 ya ya me he pasado ya me he pasado 2.000 1.200 vamos a vender cosas más baratas vale el de caballos tiene 700 bueno algo es algo ya no se lo puedo vender el de armaduras ¿cuánto tiene? 1033 bien bien ya está ya no puedo venderle nada más ¿no? qué lástima a ver fuera ¿y esto? no estos vino ¿y estos tintes? no tiene que ser algo que valga poquísimo no ciento y pico no puede ser vamos a vender el tridente vamos a vender esto y la lana bien y al de armas tiene 1.200 venga a este le vendemos esto sí hombre madre mía sí que es cara la lana ¿no? que por mí viene esto fuera esto fuera y esto fuera vale ya nos vamos a quedar armadura y me dijisteis que si me podía coger mira de caballería esto está guapo pero claro es que fijaos este me da 50 y este me da 28 este me da 42 entonces no me lo voy a cambiar por muy estético que quede de decurión de qué de casco de caballería con grietas claro es que vosotros me decís claro pero es que el de llevas uno de gladiador pero es que mira 40 42 son 8 menos ¿por qué tengo que llevar algo que me quita que me quita defensa? para nada a ver ¿qué tenemos por aquí? armadura de general romano lórica de vale hola hola ¿habéis visto? 4,46 4,46 pierdo en piernas pero en cambio en protección del cuerpo gano un montón esta esta me gusta esta me gusta esta me la voy a comprar esta me la voy a comprar eh escuamata romana y además no es caro a ver esto lo puedo vender todavía pues bueno casco de gladiador 50 24 oye pues me gusta mucho este de general me quita protección en los pies en las piernas me quita dos pero luego este me da 30 ya no me va de eso la protección de la cabeza es la misma la protección en el cuerpo es mucho más sí, 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 sí mirad, mirad mirad ala que chulo venga va, va esta me la guardo pero porque mira porque tengo que hacer algo con ello entonces esto vale 1600 vale pues mira con esos 1600 aquí te puedo vender esta sal que después igual encontramos algo mejor pues pues veis ya tenemos que pagar 4 denarios vale pues vamos a ver si nos podemos aprovechar de algo más el casco de momento no ya habéis visto que no porque a ver que quedaría mucho mejor este casco de caballería pretoriana pues sí no te voy a decir que no de hecho a ver hombre pues sí que quedaría mucho mejor de verdad y además os lo digo muy en serio pero ois que oye porque tengo que perder en la cabeza a la que chulo a ver ojo ya te digo está súper súper chulo pero mira de momento no no me gusta no me gusta vale que más no a los armaduras ya hemos estado vamos a ir al de armas a ver que es esto un poli ball asterisco 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 imposible usar a caballo daño 100 de penetración madre mía que dices se les va se les va a ver lanza pesada vale con esta lanza pesada que es la que se me usa grandes jabalinas pesadas requiere potencia de lanzamiento 2 pues no no tengo estos son jabalinas con buen balance a ver que me ofrecéis es que me ofrecéis aquí de todo un poco una onda una onda quita 28 30 30 vale pues nada escudos escudos esto se me caer de armas caballos caballos no no pues son caballos de verdad no digo que igual me venden también aquí un elefante o alguna cosa así cabalgar 3 4 mira este 39 40 10 39 40 10 si es un poco mejor pero por el precio que vale no me vale la pena un precio muy alto vale oye pues que guapa esta armadura vamos a ver en armaduras otra vez si tiene algo para las manos pues no no tiene nada para las manos una lástima pues nada nos vamos irse irse vale pues venga a ver si ahora podemos llegar a corinto que si no el señor anígado este se me va a enfadar muchísimo vamos a ir poco a poco no 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 2600 hombres no 200 porque no porque le pongo siempre un punto más por decirlo con una manera vale ahí está fracaso muy bien no es culpa no es culpa de Oldestus 1200 es que es que es que es que a ver vamos para allí vamos a ir igualmente vamos a ir igualmente vamos a por estos 6 ahí estamos venga porque pues oye pues os quiero dar batallos os quiero dar cositas no pues venga va y aquí a ver infantería juntados infantería juntados infantería ya estoy yendo hasta aquí esto es caballería arquero ahí venga que si dejo sonar mucho esto sabéis que pasa que me salta el copyright y luego ves un es un maldito coñazo va en serio va en serio porque luego es todo el rato a ver ahora a ver si le quitan el copyright a ver si le quitan esto pero dale chicos pero dale alguno no hubiese estado mal así un golpecito a uno en plan amistoso olo 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 ostras tú habéis visto como han muerto tin 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 jaja tú donde vas ah pin pin unidad 1 formación de infantería desorganizada si claro ahí estamos nos llevamos a este y ahora vamos a sacar esto a ver si le damos alguna ¿no? vamos a platicar un poco ahí va ahí va vale vale tranqui 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 bien le doy lo que pasa es que no le doy donde tengo que darle bien 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 le di le di jaja me podías haber mejorado un poco el lanzamiento de proyectiles bueno en realidad lo estoy mejorando para cuando hago para cuando hago ¿cómo se llama esto? ¿cuántos son? son 40 vamos a por ellos ¿no? venga que solo son 40 va a por ellos y además va son esclavos tenemos 131 venga va infantería juntados infantería juntados infantería aquí nosotros aquí venga dejadme dejadme los veis allí no tienen pinta no tienen pinta de tener mucha gana de venir vamos a avanzaros hasta aquí que disparéis un montón y ahí a los arqueros vamos a ponerlos pues aquí me vendrían bien venga vamos a partir una lanza por aquí ah yo os lo he dicho aquí vamos a partir de la lanza venga que no que me matan que me matan que me matan no mola no mola ¿me han matado a alguien? que duro es eso que te mate un sucio de estos recluta ha sido ah bueno noqueado mientras sea noqueado venga uno menos una menos venga a la caza a la caza otro noqueado madre mía que triste bueno a mí me han estado a punto de matarme así que tampoco a ese no lo he matado a este sí que como lo sé por el sonido es que hola pero has visto mi vida pues sí que me han bajado la vida no tenía más no la tenía llena ahora mismo no me acuerdo venga va ah mira este se queda luchando ahí todavía no este no le ha hecho nada venga por él ahora sí vamos primero por los que huyen por ejemplo vamos a por ese rápidamente y luego ya iremos a por el que hay detrás y así bueno si viene el beno número posible pues mejor que mejor ¿no? venga venga ahora se ve el culito ¿lo habéis visto el culito? ajá lleva una chica además tendré que censurarlo ay dios mío qué mala es esto la censura bien pues bueno parece ser que ya hemos ganado es que fijaos ahí mi formación madre mía tres heridos bueno al menos solo son heridos capturamos 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 todo esto al final hay dinero que me van a dar así que ¿por qué no capturarlo? a ver a ver ¿quién queda? quedan dos huidos quedan muy rápido esto está saqueado campamento de piratas oye pues vamos al campamento de piratas ¿no? venga contratar piratas del mar comprar 10 esclavos hiros atacar a la guarida mmm vamos a atacar a la guarida vamos a ver si sacamos fijaos 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 como mola como mola la armadura madre mía antes no he dicho nada la verdad sí se me ha ido la olla no pero ¿por qué vienen esos lanzadores de fuego? yo no quiero que estén aquí me van a morir me van a morir y no me mola ¿quién te deja de disparar? venga otro menos vamos a por esto rápidamente bien en todo el riñón le he clavado la espada creo ah no pues no no lo he pasado dios pues si te he pegado una riñonada ahí te has tenido que quedar fino, fino vale uno menos venga vamos a por este que está aquí pirata del mar ha sido noqueado por lanzador de fuego bien me matan que me matan que me matan no broma pero bueno que tampoco me preocupa porque estos pues si es veterano se ha sido noqueado por esclavo bueno aquí creo que ya no salen más así que venga a por ellos bueno mientras sean noqueados a ver si ha sido noqueado por esclavo bien bien creo que cuando con las piedras solo pueden noquear lo malo es que yo no recibo refuerzos y ellos en cambio están sacando aquí un montón un montón un montón de gente asesinado bien ha sido ah no puede ser lanzador de fuego asesinado eso es lo que yo no quería han vuelto a salir allí madre mía venga media vuelta y a por ellos ostras pues yo con la vida que tengo la verdad es que me va bastante mal bien venga vamos a por ellos mira no se ha posicionado ahí vamos con el escudo así eso es primero a ver no si yo van a por ese yo me voy a por estos otros vale por ahí no ha sido nadie más esperemos que no salga nadie más podríamos es lo que digo siempre podríamos tener la la barrita no la barrita esta que ayuda tanto oye si la pudiésemos tener aquí my catch en la mar toma lo menos una ayudita aquí tal que pues nada depende de ti tío ah no qué lástima bueno no mata la gente vámonos a corintos a descansar un poco ya sea el señor reforza la guarnición de sonada ir al mercado y al mercado a ver que tenéis tratar con el comerciante de bienes no tenéis dinero no tenéis dinero no servís para nada yo quiero dinero quiero dinero necesito dinero vale pues nada vámonos aquí a nicópolis aquí cuántos hay 31 piratas mira vamos a perseguirlos oye 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 cada 245 se han emocionado vámonos 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 anda 3.000 3.000 netos de que 3.500 de Siracusa madre mía 3.500 de Siracusa y estos 3.300 vale ya a partir de ahí casi todos netos no y estos 2.500 que son de Sena Julia 1.300 ah claro que me dieron Sena Julia es correcto es correcto vale pues nada ganamos bien ganamos bien oh los perdí eh están aquí 2.9 2.6 son más rápidos que yo me cachis venga va a ver si los podemos pillar ¿cuánto dinero tenemos ahora? tenemos 9.000 denarios vale 9.000 denarios está bien está bien ah por cierto sigue de nivel vale a ver vamos a subirle fuerza la tributo de fuerza por supuesto le podríamos dar golpe podríamos dar a Otear el rango de visión del grupo no el otro ¿cuál era? táctica o no rastrear rastrear se obtiene más información de los rastros vamos a darle aquí a rastrear y aquí vamos a mejorarle esto de las armas arrojadizas ya sabéis que esto me está encantando va, va, va persíguelo persíguelo a 4.8 a 4.4 bueno no vamos a pillar nunca no vamos a Nicópolis y descansamos aquí por un tiempo venga va Brundisium tal, tal, tal y cual aquí creo que ya no puedo hacer nada más así que con el dinero que tengo lo que voy a hacer va a ser pues eso mejoral 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 cerca de Brundisium ceca de Brundisium vale algunos solo están listos para mejorar mira estos malditos ministra de este pueblo aquí ya no puedo hacer nada más nos vamos a Brundisium a ver que hay 46 a por ellos a por ellos a por ellos tira tira velocidad 4.5 4.4 en en lepsis no voy a lepsis tengo a estos aquí para que voy a lepsis corre 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 es que ellos corren un poco más que yo verdad si 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 los pillamos si señor ah espera 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 de que grupo sois no no yo voy a ir por vosotros sois de Armenia relación con Armenia se ha deteriorado y la relación venga cargamos cargamos infantería f2 f4 infantería f4 infantería acercamos hasta aquí y a ver y a ver que tenemos después después tenemos a estos señores que se van a acercar hasta aquí por lo menos hasta ahí aquí venga infantería venga a ver dónde están estos de hecho no sé ni siquiera si se están moviendo o no parece que muchas ganas de moverse no tienen o están muy escondidos yo no los veo a la infantería entonces vamos a enviarla vamos a enviarla vamos a enviarla al menos verlos es dónde están porque no se están moviendo que ya me va bien que no se muevan pero bueno tengo la vida casi a tope dónde están según vosotros yo creo que se han cogido aquí un hueco de la colina esta si están ahí si están ahí vale 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 pues sabiendo que están ahí después nos han cogido uno de los mejores sitios para estar ¿no? va la infantería voy 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 venga tranquilos 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 todos vale la infantería la voy a mover hasta aquí y a los arqueros lo voy a mover hasta aquí voy a esperar a que vengan los arqueros eso sí que lleguen infantería ahora a moverse y los arqueros que se pongan justo 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 aquí vale pues venga vale 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 hay hay información pelear pelear en formación que peleen en formación si esa es la buena bien vale el lanzalón de fuego desde allí desde la colina lo hace bastante bien Vale, bien, 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 bien Vale, ya hemos tirado a este Ahora este señor Bien Bueno, bien pero mal Ahí, ahí, venga Seguid tirando fuego entonces Seguid tirando fuego Bien Ups Venga, venga, venga Hola Es el Tortu Tion Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Venga, esto es por aquí Uno menos Venga, vamos a tener muchas pérdidas, eso sí Lo sé Vale, a ver Infantería No Infantería Cargar Infantería Cargar Venga No, con el puño no Ahora Nada, gracias por despistarlo Y yo ya le he dado ahí Bien dado Ya está Vale, pues a ver cuántas pérdidas hemos tenido Que unas cuantas seguro Pero bueno Una formación cerrada Me ha ido muy, muy bien 23 muertos 24 heridos 45 muertos Bueno, no ha estado mal A la hora de escapar Oh, qué lástima A ver No, de contratar nada Mira, reclutas romanos Sí Reclutas romanos Ah, ya está 50 Esto es nada y nada Ala Hecho Cogemos esto Y lo venderemos En muy, muy, muy breves Unas otras Están listos para mejorar Vale, me parece bien Nos vamos a Roma Que hemos tenido una batalla Anda que no Y bien chula Que ha sido ¿Estos quiénes son? Vale Nadie de quien preocuparme Nos venimos Nos venimos Nos venimos Llegamos a Roma Muy bien A ver Visitar taberna Visitar dama Ir al mercado ¿Habéis repuesto ya? No No se han repuesto Qué lástima Pues nada Vámonos a Siracusa, eh ¿Por qué me equivoco siempre? Sí, sí Si es No, no, no Que no me pillan, eh Vale, no me pillan Esos al menos no me pillan Madre mía 1300 Si es que cada vez son más grandes Yo de hecho cada vez voy a necesitar un ejército muchísimo, muchísimo mayor ¿Entonces quiénes son? Barcos mercantes Campesinos Venga, va ¿Qué? Ah, sí Lo sé Flota oriental No, no temas No temas Flota oriental Que no te voy a hacer nada Vale, a ver Los guardias os descubren Como el señor Bla, bla, bla Ministra de este fuerte 66 días aún quedan Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a esperar aquí en Siracusa un tiempo Pero bueno, antes de esperar Auxiliares Vamos a poner jinetes Vamos a sacar Ahí, 10 jinetes Me gusta Los triarios ¿Triarios cuántos tengo? Vale Príncipes legionarios tengo muy pocos Lanzadores de fuego Mejor ingeniero mercenario Vale, menos Pues sí Tipo arqueros Bueno, lo vamos a dejar aquí atrás Porque no sé bien bien lo que hace A status A príncipes Venga, vamos a subir A 15 príncipes Y los reclutas A status Vale A status Venga A ver Tenemos 50 para mejorar Pues venga A status Se van a venir 25 Y auxiliar Se van a venir Déjame que me lo piense De momento tengo uno Y queremos más caballería ¿No? Sí Al menos 10 aquí Y el resto A status Vale Y de aquí Podría tener más Pues venga Vamos a tener más Vamos a tener 25 al menos Vale, vale, vale Buen ejército este Buen ejército este Vale Y este príncipe Podría mejorar a 4 Triarios legionarios Pero la verdad es que No Paso Los jinetes Que lleguen al final Eso sí Y este ingeniero también Oye Que llegue al final Porque si no, no sé Y estos sagitarios Parece ser que estos no suben Vale, pues ya me parece bien Que no suban Vale, pues vamos a esperarnos Un tiempocito aquí Bueno Vamos a acabar de hecho Aquí el episodio Porque se nos ha alargado un montón Pero que os haya gustado Like favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego